Con el bumbum de la nena fina Opena el show, toca la cocina Ok, deja lento, se sube encima Con ese movimiento, bruto en tarima Se me arreima, que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres viaje, viaje, baje Pues mira lo que trae, trae, trae Partillas de colores, flowers and flowers Me tiene prendida, está la pesta Tú quieres la luna y te deje en Marte Pa' estudiar su cuerpo, Mikey, por partes Chacata, chacata, esta nena quiere Chacata, chacata, tú quieres Chacata, chacata, si me miras más Chacata, chacata, chacata Chacata, esta nena quiere Chacata, tú quieres Chacata, chacata, si me miras más Chacata, chacata Pa' las naturales y la ópera Pa' las que le gusta hasta la rebata Tú lo que rompe todos los recortines Plata para tu campamento Plata para el que os mire este Vuelvo a mi bari que están poniendo en práctica Ni poner dieta pa' hacer que alcance a la lata Sientan los billetes pa' ver si le doy la galleta Creen que la tienen, pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste se te da de baja Estoy poseída de tu espíritu jefa Si no estás metiendo en eso usted no va a probar Desde que llegué puse esta gente a reprobar Chacata, chacata, esa nena quiere Chacata, 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 si me miras más Chacata, 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 caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta, boom, ha, de frente Ma' yo estoy más, unos veinte poses diferentes Vente que nos vamos a unir, el rock on swing Tenemos las poneres de Canaria Medellín Yo no sé quién es usted, pero yo la dejó dormir Y todavía no lo que voy a hacer que está pa' repetir Tengo a los reyes más que baje, 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 baje Esa nena salva, baje, baje, baje Tú quieres de viaje, viaje, baje, baje Pues mira lo que traje, 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 traje Chacata, chacata, esa nena quiere Chacata, 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 si me miras más Chacata, 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 esa nena quiere Chacata, chacata, tú quieres Chacata, chacata, si me miras más Chacata, 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 yeah Voy a poco con Farina Farina, sí, me dejo Soy Farina Farina, wait for me Get in there, trust in me Let it go, feel the sound Give it up, vamos out Farina, wait for me